Y todo el mundo, apoyando al próximo presidente, el coñonel Hernández Reina La vuelta en coñonel, la vuelta en coñonel, la vuelta en coñonel, el coñonel, el coñonel, el coñonel, el coñonel Tanto atraco y tanta inseguridad, que no se vaya la luz y el pueblo pueda comer La vuelta para el progreso, aquí se llama Leonel